Para tocar yami vamos a necesitar tres acordes. Tenemos un re menor, la cejilla la hacemos en el traste 5, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un la menor séptima, la cejilla también en el traste 5, y ahora el mismo acorde lo llevamos dos trastes para atrás, 1, 2, ahí, y se convierte en sol menor séptima, la cejilla en el traste 3. La parte rítmica podemos ir improvisándola, pero como referencia podemos hacerlo así, hacemos el acorde por ejemplo el re menor y hacemos. Pasado... Para abajo pulgar, pan, pulgar, pan, pulgar, pan. pulgar y ahora para practicarlo vamos a tocarlo lento pero con la música de fondo la parte del estribillo la parte del estribillo la parte de las estrofas la parte del estrofas la parte del estrofas la parte del estrofas y ahora para practicarlo vamos a tocarlo lento pero con la música de fondo la parte del estrofas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!